Las mejores imágenes de la cumbre G7 de líderes mundiales que reunió a Trump, a May, a Merkel, a Trudeau y a Abe, entre otros. Lee también, esta foto revela la tensión entre Trump y el G7. Los líderes del G7, grupo que reúne a las naciones más poderosas e industrializadas del planeta, comenzaron su cumbre en la región canadiense de la Malvalle, días antes de que Trump asistiera a una polémica reunión de trabajo con el presidente norcoreano Kim Jong-un, en Singapur. En la reunión del G7 estuvieron presentes Theresa May, primera ministra del Reino Unido, Angela Merkel, canciller alemana, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, Emmanuel Macron. Presidente de Francia, Shinzo Abe, primer ministro japonés, Giuseppe Conte, presidente del Consejo de Ministros de Italia, Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, y Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, entre otros. Lagarde recibe a Donald Trump en la cumbre del G7. El G7, 9 de junio de 2018, Routers, líderes mundiales se reúnen en Quebec, Canadá, para la cubre del G7. Routers, en esta foto, Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, recibe al mandatario estadounidense en la sala donde se llevó a cabo una sesión de trabajo entre mandatarios. El 8 de junio, todos los mandatarios se reunieron para tomarse una foto grupal que muestra a todos y cada uno de los asistentes a la cumbre del G7. Líderes mundiales se acomodan para tomarse una foto grupal. Routers, líderes mundiales se reúnen en Quebec, Canadá, para la cubre del G7. Routers, ese mismo día, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre los líderes mundiales. Sesión de trabajo entre los líderes del G7. Routers, líderes mundiales se reúnen en Quebec, Canadá, para la cubre del G7. Routers, de Angela Merkel, de verde, en dirección a las manecillas del reloj. Donald Trump, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Sinzo Abe, Giuseppe Conte, Jean-Claude Juncker, Donald Tusk y Teresa May. Macron y Trump, durante una charla en el marco del G7. Routers, líderes mundiales se reúnen en Quebec, Canadá, para la cubre del G7. Routers, antes de un encuentro, el presidente francés y su homónimo estadounidense, aprovecharon para charlar un poco, tomarse fotos y darse la mano. Angela Merkel, canciller de Alemania, durante la sesión de trabajo, Routers, líderes mundiales se reúnen en Quebec, Canadá, para la cubre del G7. Routers, Angela Merkel se mantuvo atenta durante la sesión de trabajo entre líderes mundiales. Una sonrisa parece esbozarse en su rostro. Teresa May, primera ministra del Reino Unido, en la cumbre del G7. Routers, líderes mundiales se reúnen en Quebec, Canadá, para la cubre del G7. Routers, Teresa May también participó en la cumbre en representación de los intereses del Reino Unido. Trudeau y Lagarde se saludan horas antes de que comience la cumbre. Routers, líderes mundiales se reúnen en Quebec, Canadá. Para la cubre del G7, Routers, el primer ministro de Canadá y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, se saludan el 8 de junio, antes de la foto grupal. Trudeau recibió a cada uno de los asistentes de la reunión internacional. Routers, líderes mundiales se reúnen en Quebec, Canadá, para la cubre del G7. Routers, la reunión también incluyó al presidente de Senegal, Macky Sal, que saludó personalmente al primer ministro. De Canadá, protestante se manifiesta afuera del edificio donde se lleva la cumbre del G7. Routers, líderes mundiales se reúnen en Quebec, Canadá. Para la cubre del G7, Routers, también hubo protestas frente al lugar donde se llevó a cabo la cumbre. Charla entre Donald Trump y Justin Trudeau en el marco del encuentro del G7. Routers, líderes mundiales se reúnen en Quebec, Canadá. Para la cubre del G7, Routers, Trump aprovechó la ocasión para reunirse nuevamente con su homólogo canadiense. Shinzo Abe durante la cumbre del G7 en Canadá. Routers, líderes mundiales se reúnen en Quebec, Canadá. Para la cubre del G7, Routers, Shinzo Abe, primer ministro de Japón, es una de las piezas clave del desarrollo de la región asiática que ocupa la nación que representa. Macron y Trudeau charlan tras la sesión de trabajo en Canadá. Routers, líderes mundiales se reúnen en Quebec, Canadá. Para la cubre del G7, Routers.